¡Suscríbete al canal! Y ahí está el mío, compañero. Allá vamos. ¿Mi troque? Por partes. Así nomás. Querían preciosidad y camiones. En escala. Tres estrellas de oro. ¿Quién no se acuerda de este tipo de camión? Es chula. ¿Así o más calidad buscamos? Ánimo, gente. Salud aquí en Los Ángeles, California. Era en marca. En escala, ¿no? Todo este cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Pura calidad. Vamos a hacer despacito, guapo. Despacito. Para que se vean. Vamos a hacer despacito. Vamos. Esto es solo para los que estamos locos por los camiones. O para la gente mayor que se acuerde cuando jugamos con esos juguetes. Seguimos, seguimos. Para los amantes de los autobuses. Aquí le vamos a bajar a este. ¿Quién no se acuerda de los tres estrellas de oro? No. Con lucecitas. Si yo estoy loco Este señor me dijo Quítate guapo Ahí te voy Y él no vino al otro lado No viajó en un green house Mira a ver Calidad mi bonita Está chido hijo ¿Qué buscaba que no hayas aquí? A la verga Esto prende la luz Oye ¿Ya viste esto? Si calidad Chato ¿Qué lejente? Camión en escala Qué chulada Está chulo ¿Verdad? Seguimos Solo para lo amante Los autobuses ¿Y no? Es nomás Venga Tu Vale No Y mira Este Este para pintar Lo que da rosita No manches Guapo Pero ese 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 Ay Qué enamorado De ese De ese Que enamorado Hombre Todo lo que veas aquí Puro camión Ahora para los amantes De los trailers La chatona Sí Hijo Eso Bendiga ¿Qué vas a hacer mañana tú Papá? ¿Vamos para San Jose? Mañana te vas Yo lo tengo ahí ¿Temprano? A las 4 o 5 de la mañana ¿Otra te digo? Otra le pregunto Al jefe Al operador O me mandas mensajes Tú al rato Sí Espérate Espérate No te vayas Dejamos esto nomás Un minuto nomás Espérame Norte de Sonora Es que tú eres Tartobucero Mi boni Aquí estamos con el boni Gente Chofero oficial Número 1 ¿De quién? A ver Que se vea Un grupo firme Que se vea La que me dice Antona Está mi guapo Está Y saluda a todos Los de ¿Qué? Transportes Transpacífico ATP Casi nada Mis primeros pininos ¿Y qué? ¿Qué cuenta de esto, Bonnie? ¿Te gusta? No, una chulada Una chulada Es otro pedo Mira ¿No te varías, eh? Es otro pedo ¿Cómo le llamabas Estos cien pies? ¿Cómo le llamabas? ¿Cuál? Sí ¿Dóble eje? Tolujón Tolujón Ay, ay Ahí tienes Esa cosa Tú Pony Aprovecha Alcance ¿Dónde está el cien El amigo? Sí Ahí está la cosa No, ¿dónde estoy Diciendo que? Quería que le ayudara a Chambi A quien me daba chamba ¿Qué le dijiste? No, si hace Más adelante Más adelante ¿Cómo no? ¿Por qué no? Ah, eres jefe ya ¿Por qué no? No, después de esta vida Ah, no, no, yo nunca Dije que no Yo sé que todo se puede Son tus palabras Mira, Bonnie Así vas a venir El actobuzón, Bonnie Ya lo trené No, no Pero, bacha Ah, el del otro El remolque Hombre, gente ¿Estamos en contacto, no? Estamos en contacto Mañana me echó un grito Sí, sí, sí Sale ¿Te vienes? Toda la vida ¿Vale? Donde voltees Ves cosas Calidad Mira, Juanito De Guadalajara Está tu góndula Mira, Humberto Está tu troque, Humberto Esta cohete Tenemos aquí Seguimos Con los trenes Ahora Con todos los trenes Gente Hice este video Porque me llamó La atención Aquí tenemos De todos los juguetes Aquí Este cuarto Puro tren Puro tren Puro tren Vean este Quise compartirle Este video, gente Porque la vez pasada Que vine Me llamó la atención Y no hice video Porque No sé por qué Este cuarto Puro tren Tienes Pero ya sales acá Y sales Otro mundo ¿Aquí está uno parecido? Tanto camiones Pero el buque Era Ahí está Pero hay que pintar la rosita Sí ¿Dónde lo vamos a hacer? Aquí está Vamos a hablar con el señor Para que Para que nos mande a hacer uno Así en escala Grandote Machín Estamos a preguntar Ahorita seguimos, gente Vamos, gente Ahora de los juguetes De los juguetes Nos vamos a la pura Realidad, eh Qué joyas Tenemos aquí ¿Quién no se acuerda De tres estrellas de oro? Este viene Es un morojón, gente La verdad Y mis respetos Por dentro Una precisidad A los tres Bueno ¿Qué le puedo decir De este? Este es 1947 Gente Ahí lo tienen Míranlo bien Mis respetos Me dio un permiso Para grabarlo Lo vamos a grabar Lástima que está oscuro Pero a ver si se alcanza a ver Pura calidad de autobús Los Ángeles Está cerrado, no Ahí está Ahí está Ahí está, gente Está entrando llamada Están los escalones Ahí está Esta estrella de oro Ya no se alcanza a ver No sé lo que se grababa Pero está muy oscuro Pero ahí está Calidad Pues así le pedimos El video, gente Gracias a toda la gente De aquí de Los Ángeles Que me dio la oportunidad De grabar este video La verdad Estamos hablando Pura calidad de autobuses Oldies Viejitos Pero muy bonitos Aquí no más Gracias a A mi amigo Daniel De aquí de Los Ángeles Porque Por la atención Que me está brindando Gracias a La gente de Tijuana Rancel Chino Chiquete Colima Machito Y Mi amigo Felipe TikTok Gracias por todas Sus atenciones Gracias John Calcuñado Y decirles que La verdad Esta cosa Es una preciosidad De juguetes Estamos Saludos de Los Ángeles California Un abrazo Para todos Y decirles que Aquí es otra cosa Y andamos El guapo bus A la orden Así que Un abrazo Para todos Saludos de Los Ángeles California